de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias, doctora Laura, con las buenas tardes para todos. Pongo el cronómetro en cero para que el doctor Carlos Moreno no me reprenda por el uso indebido del tiempo. Bueno, agradezco obviamente al director del departamento, el doctor Ramiro Bejarano, no solo por la invitación, sino por la organización de este evento, que hasta ahora va muy bien, y por supuesto al cultor detrás de estas jornadas, el doctor Henry Sanabria, quien un buen día se le ocurrió que hiciéramos estas jornadas, y hoy vamos por la quinta, y hablando nada más y nada menos que de la inteligencia artificial. Yo escuché esta mañana, y fue un verdadero desayuno intelectual, la conferencia de mi querido amigo Omar Cárdenas, y me puso a pensar la frase con la que él se despidió, diciendo que un sistema de inteligencia podría decir, si no recuerdo mal, cuál era la altimetría, pero no podría decir qué se siente con el frío. Y yo me acordé, cuando él dijo eso, de una escena, de una película que le recomiendo, se llama Yo, Robot, actúa Will Smith, es basada en un libro de Isaac Asimov, no solo ha escrito sobre ciencia ficción, sino sobre historia. Recomiendo tanto los libros de Asimov como la película, y la escena es muy concreta. Un detective, Will Smith, generalmente las películas de él son buenas, para que la vean, está interrogando a un robot sospechoso de haber asesinado a un científico. Y es el interrogatorio de un robot, y empieza a hacerle preguntas, y el robot, de ahí viene lo que usted me hizo acordar con el tema del frío, doctor Cárdenas, empieza a exhibir emociones, se pone mal genio, se pone triste, habla de que él no mató a su padre, que es el científico que le dio vida, y el detective lo cuestiona diciéndole, te refieres no a tu padre, sino a tu creador. Y me acordó, y ya voy a entrar en materia, porque lo que usted planteó, doctor Omar, y lo que se ha dicho acá, es un choque de frente, o al menos eso creemos, entre humanismo y tecnicismo. Aquí hemos planteado un falso dilema, en mi criterio, de si dejamos atrás el humanismo, es decir, el humano, el centro del universo, el que dice cómo le da sentido a su propia existencia, y si dejamos ese humanismo atrás, que les digo es un falso dilema, y adoptamos el tecnicismo, el adoptar la tecnología, y ya les adelanto que es un falso dilema. Hoy me voy a ocupar del derecho humano a gozar de los adelantos científicos y tecnológicos en el proceso, principalmente en el proceso civil. Y ustedes han visto que acá suelen decir que la tecnología es un medio. Hemos escuchado profesores que nos han enseñado a todos sobre la inteligencia artificial. Yo no hablaré solo de la inteligencia artificial, yo hablaré del género, las nuevas tecnologías, porque este derecho aplica a eso, a las nuevas tecnologías. La inteligencia artificial es una especie de... Las nuevas tecnologías son algo más grande. Y quisiera que ustedes, para abordar ese derecho en qué consiste, que desde ya digo es una defensa enjundiosa al uso de la tecnología, al sí a la tecnología, sin abandonar el humanismo, quiero que piensen conmigo en dos preguntas. Primera pregunta, sobre todo cuando está, Daniel, el caso que va a decidir la Corte Constitucional, ¿qué tan válido, qué tan constitucional y qué tan convencional sería una norma o una decisión que prohíba el uso de los adelantos tecnológicos en el proceso, como por ejemplo las audiencias en el metaverso o el uso de la inteligencia artificial? Piensen conmigo en esa pregunta. Y la segunda pregunta en la que quiero que piensen conmigo es, ¿qué tienen en común tres cosas? ¿Qué tienen en común la presentación personal del poder? Una. ¿Qué tienen en común algunas formalidades procesales como el acuse de recibo o el emplazamiento como era antes mediante medios de comunicación? Y la tercera es el uso de la inteligencia artificial. Piensen en esas dos preguntas. Al final vamos a retomarlas. Y el hilo conductor de esas preguntas está en un derecho humano, autónomo, consagrado en instrumentos internacionales eficaces para Colombia y en nuestra constitución política. Y como si no fuera suficiente en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la que soy responsable, pero no me voy a ocupar en este momento porque eso pasará en el panel que seguirá luego de mi presentación. ¿Dónde está consagrado ese derecho a gozar de los adelantos científicos y tecnológicos? Es el derecho a la tecnología. Les pido que revisen varios instrumentos internacionales. Revisen el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Toda persona tiene derecho, entre otras cosas, a participar en el progreso científico y a apropiarse de los beneficios que resulten de ese progreso científico. La carta de la OEA, en el artículo 38, dice que los Estados miembros de la OEA tienen que difundir los beneficios de la ciencia y de la tecnología, además, promover el aprovechamiento de los conocimientos científicos y tecnológicos. El más importante, el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Fíjense lo que dice. Los Estados partes de esa convención reconocen, entre otras cosas, el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. Y para no fatigarlos, normas del tenor parecido hacen parte de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 23, y del protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos. El derecho a la tecnología por la tecnología misma, doctores. Por favor, préndanme las luces. Gracias. Llevo siete minutos apenas. Doctor Carlos Moreno. Y entonces les decía, el derecho a la tecnología, no la tecnología necesariamente como instrumento, no la tecnología necesariamente para hacer efectivo el debido proceso, no la tecnología para garantizarme el derecho a la salud, no la tecnología para garantizarme la educación, la tecnología como derecho en sí, como fin. A diferencia de lo que decía mi querida amiga Daniela, la tecnología es un derecho directo, autónomo. Como si esto no fuera suficiente, les pido que revisen los artículos 70 y 71 de la Constitución Política de Colombia. Hay que decirlo, tímidamente, tímidamente, pero consagran este mismo derecho haciendo referencia a la ciencia, a la cultura, al conocimiento. Y además, como les decía, no solo está en instrumentos internacionales, sino que también está en la jurisprudencia. ¿Se acuerdan del caso Uber? Pues el caso Uber dijo que el uso de las tecnologías, por sí, no era desleal. No hay que temerle. Porque hay un derecho humano este, del que estoy hablando, y habrá más decisiones que reconozcan este derecho prontamente. Dijo que no era desleal el uso de las tecnologías, porque eso sería desconocer el derecho humano a gozar, a disfrutar de los adelantos tecnológicos. Y es que ahí varios han dicho cosas importantes, como por ejemplo la que dice el pensador israelí Yuval Noah Harari, cuando señala que el gobierno es bueno para prestar algunos servicios públicos, pero es malo para anticipar lo que pueda pasar. Dice, los parlamentos o las dictaduras son ineficientes para saber lo que va a pasar dentro de 20 años. Eso es así, el gobierno no está para eso. Y además, la regulación por eso no es un mecanismo adecuado para disciplinar el uso de las tecnologías. La regulación va varios pasos detrás de la vida real. Y por eso, una de las subreglas importantes fijadas en ese caso Uber es que la regulación no es un mecanismo importante y que los jueces, al momento de analizar comportamientos relacionados con la tecnología, lo primero que tienen que examinar es si las normas, por muy normas que sean, son o no son obsoletas. ¿Y en qué consiste ese derecho? El derecho que se llama genéricamente a la ciencia, principalmente en el mundo anglosajón se le conoce así, the right to science, o el derecho a gozar de los adelantos científicos y tecnológicos. No es el derecho a vivir sabroso, de ese no estamos hablando. Estamos hablando del derecho de gozar de los adelantos científicos y tecnológicos. Es un derecho nuevo, porque ni siquiera la Corte ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se han ocupado de él, a pesar de que está en convenciones internacionales. Pero les decía que es un derecho a la tecnología en sí. No es solo un medio la tecnología, y hablo de las tecnologías todas. ¿Cuál es? Zoom, WhatsApp, metaverso. A si a algunos les parezca exótico, o inclusive, lo digo con respeto porque fue la palabra que en su momento se utilizó, ¿les parezca una payasada lo de utilizar el metaverso? Pues, ¿cuál era la utilidad en ese caso? Que era una audiencia a distancia. ¿Por qué tengo que utilizar Zoom y no mis gafas? Además, uno se ve con las gafas, son costosas las de la visión, pero ¿cuánto valen? Ah, bueno, ¿no tengo el derecho a utilizar eso? Por supuesto que sí. Daniel nos dijo que esos dos casos, el de la tutela y el del metaverso, eran los dos primeros del mundo. Daniel, faltó decir algo importantísimo. Son casos de la costa norte colombiana. Algo pasa, es el carmar. Algo tiene, algo tiene la sal marina. Lo digo sin conflicto de intereses, por supuesto, que hace que el derecho evolucione. ¿Y qué comprende ese derecho? A gozar de los adelantos tecnológicos. Comprende no solamente hacer ciencia, lo que compete a los científicos, ¿sí o no? Desarrollar conocimiento verificable, refutable. Comprende también desarrollar las tecnologías, pero comprende lo que nos vincula a todos, acceder a esas tecnologías. Difundir los conocimientos científicos. Permitir que todos podamos gozar de esos beneficios por la tecnología en sí misma. No necesariamente como instrumento. Y algo muy importante. Es probable que en algún momento, de pronto en estas jornadas, a ustedes les vendan la idea que solamente se puede autorizar por el Consejo Superior de la Judicatura algunos sistemas de inteligencia artificial. Y este derecho, el de gozar los adelantos científicos y tecnológicos, lleva íncita la prerrogativa de participar en las decisiones públicas que tienen que ver con el mismo. Es decir, la Corte Constitucional está en mora, mañana tendremos a uno de sus magistrados, de llamar a la comunidad jurídica, a la comunidad de litigantes, a los jueces, a los académicos, para ver si es que piensa prohibir la inteligencia artificial, qué opina, y si es del caso revelarse para que este derecho no se haga anugatorio. Lo mismo si eso es lo que está pensando el Consejo Superior de la Judicatura. Porque es un derecho, como les digo, que tenemos todos. Y es un derecho en sí. No necesariamente como instrumento. Y por supuesto, además de las decisiones públicas que puedan involucrar la limitación de ese derecho, también, ¿qué comprende? Pues comprende que nos protejan de los riesgos. En algunos casos, como ustedes lo vieron, la inteligencia artificial alucina, inventa. Es creativa, pero poquito. ¿Cierto? Eso puede generar riesgos, claro. Por supuesto. Tanto así que, como ya lo dijeron, la reglamentación europea calificó como de alto riesgo el uso de algunas variantes de la inteligencia artificial en el proceso judicial, como, por ejemplo, dar por averiguados hechos, interpretar las leyes. Pero eso es que nos llama la atención sobre eso. No es que no se pueda usar. Y eso se conjura muy fácil. Se conjura con ese mismo deber que citó Daniela. El del artículo 28, numeral décimo del Estatuto del Abogado, todos los abogados deben, y ustedes están cumpliendo con su parte, mantener actualizados los conocimientos inherentes al ejercicio de la profesión, como la tecnología. No es solamente que dice la jurisprudencia, que dice la ley, que dice la Constitución. No. ¿Cómo avanzan las herramientas tecnológicas? Es básico que vayamos empapándonos de esos temas. Y entonces, en el proceso, ¿cómo se concreta ese derecho de gozar de los adelantos científicos y tecnológicos? Pues no es solamente lo que veníamos acostumbrados, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, como, por ejemplo, todos los mecanismos con los que nos comunicamos. Y no solamente la inteligencia artificial. A veces uno se concentra mucho en el árbol y pierde de vista el bosque. Yo los quiero invitar a que se concentren, por supuesto, en la inteligencia artificial, que es un árbol, pero que vean el bosque, que es el de las nuevas tecnologías. ¿Y quiénes son los beneficiarios de ese derecho? Los beneficiarios no solo son los científicos, los productores de tecnología, sino todas las personas. ¿Y quién es el principal llamado a respetar este derecho? ¿Quién es el sujeto activo de este derecho a gozar de los adelantos científicos y tecnológicos? Adivinen principalmente el Estado. Y el Estado tiene tres deberes para hacer efectivo ese derecho. Respetarlo, protegerlo y hacerlo cumplir. Respetarlo es, bueno, no vulnerarlo. Y a mí me parece, espero que estén de acuerdo conmigo, que si se limita de manera irrazonable el uso de las tecnologías por alguna autoridad judicial o por el Congreso o cualquier otro cuerpo, se estaría vulnerando la obligación de respetarlo. Protegerlo, impedir que terceros lo afecten y hacerlo cumplir, pues, tomar las medidas para asegurar su disfrute. Y no se crean cuando les vengan a mostrar las estadísticas del poco acceso a Internet, del poco acceso a la telefonía móvil, como un argumento de que no podemos utilizar la tecnología en el proceso. Eso no es un argumento de no poder utilizar la tecnología en el proceso. Eso es lo único que muestra que estamos incumpliendo este derecho, el de gozar los adelantos científicos y tecnológicos, sobre todo cuando es absolutamente indiscutible que el Internet también es un derecho humano en sí. Vayamos a las preguntas que yo les planteé al comienzo. La primera que les pedí que pensaran conmigo era de qué tan válido, qué tan constitucional, qué tan convencional podría ser una limitación a las tecnologías como las audiencias a distancia y la redacción de providencias mediante la inteligencia artificial. Y yo creo que una limitación injustificada y razonable que diga que solamente se puede utilizar un sistema de inteligencia artificial y no otros, vulnera este derecho y compromete la responsabilidad internacional de Colombia. Me quedan dos minutos. Gracias. Por eso no debería darse. Las limitaciones. Ustedes escucharon al profesor Canosa con una claridad que solo da correr maratones. Cuando él señaló que la reglamentación europea reguló no todo pero sí lo esencial. Eso es importante. La regulación no es el camino queridos amigos. Y la segunda pregunta que les pedí que pensaran conmigo acuérdense presentación personal algunas formalidades y la elaboración de providencias con inteligencia artificial. El código general del proceso exigía que el poder se presentara personalmente ante juez oficina judicial o notario. ¿Y eso qué significa? Formalidad y dinero. ¿Por qué dinero? Pues por lo general ¿Dónde se hacían las presentaciones personales? Las notarías. Ok. Formalidades el acuse de recibo. La Corte Constitucional en una sentencia lo digo con respecto C420 que genera muchas dudas dijo que se necesitaba el acuse de recibo. ¿Eso qué significa? Formalidad y dinero porque hay empresas sin duda también se puede gratuito pero hay empresas que venden el acuse de recibo. El emplazamiento por medios de comunicación ¿Qué significaba? Formalidad y dinero porque los medios de comunicación tengo entendido que también se opusieron al decreto 806 cuando quitaron la divulgación pues señores a donde los quiero llevar es me quedan ahora sí 30 segundos a donde los quiero llevar es no dejemos que no solo nos vulneren el derecho a gozar de los adelantos científicos y tecnológicos sino que le hagan el negocio no estoy hablando de corrupción sino de dinámicas del mercado le hagan el negocio alto cuando hablamos de tecnología a veces es inevitable que se despierten varias emociones el miedo a lo desconocido la desconfianza ante las nuevas creaciones o el rechazo por el temor a que los humanos dejemos de ser el centro del universo si es que en realidad alguna vez lo fuimos yo hoy los quiero invitar a que abracemos emociones felices positivas como el optimismo informado que dejemos atrás la tecnofobia aceptando que no existen tecnologías perversas por sí mismas sino mal empleadas y que el humanismo sigue y seguirá vigente en una forma evolucionada el humanismo digital muchas gracias gracias